... que se va a referir a temas espaciales, porque aparentemente los rusos están trayendo 100 animales que habían enviado al espacio. Así es, volvieron 100 animalitos, la mitad vivieron, la mitad murieron lamentablemente. Bueno, los que murieron eran roedores porque no soportaron los efectos de estar más de un mes en el espacio. Esto es parte de un experimento que viene desde la década del 40. ¿Recuerdan, por ejemplo, en 1957 la perra Laika, que no sobrevivió y murió cuando regresó del espacio? Y en este caso, un laboratorio de biométrica ruso envió 100 animales al espacio, divididos con chips cada uno para identificarlos, en un laboratorio interno para ver cómo afectan la gravedad y la radiación, con el objetivo de analizar cuál es el impacto que producirían en los animales, en los animales, no, en los humanos, viajar al espacio. Llegó ayer y lo que están analizando fue, en primer lugar, la muerte de los roedores, las serpientes, por ejemplo, sobrevivieron. ¿Y cuáles fueron los otros efectos de estos animales? Vamos a leer exactamente cuál fue la comitiva animal que viajó de parte de los astronautas, astronautas y el sistema del espacio ruso. 45 plantas, ratones, 20 serpientes, 15 salamanquesas, 40 larvas de perca y otros animales se fueron de viaje a 575 kilómetros y como decía, los que fallecieron fueron la mitad de los roedores. También había caracoles, todos ellos tenían su sistema de alimentación y estaban bajo vigilancia permanentemente por video. Ahí los estamos viendo, pobrecitos. Y es la primera vez que estos animales viajan solos al espacio por un periodo de tiempo tan, pero tan largo. Lo que dijeron es que recuperaron vivo a la mitad de los ratones y que los jervos tuvieron muerte a causa de un problema técnico. El primer animal en viajar al espacio, ¿saben cuál fue? ¿Cuál? La larva de la mosca de la fruta. La larva de la mosca de la fruta. Así es. La mosca de la fruta en 1940 fue el primer ser vivo que tuvo su viaje al espacio. Después, casi en el 57, viajó Laika y comenzaron a enviar monos. Y en Argentina también tuvimos nuestras expediciones con monos para ver si sobrevivían o no a su viaje al espacio. Así que seguimos avanzando en eso. Bueno, a la próxima vamos a contar algunos ejemplares que tenemos acá también, ¿no? A ver cómo se la bancan ahí, ¿eh?